Este viernes 17 de agosto se firmaron dos nuevos convenios entre el Instituto de Economía Popular y Solidaria y las Asociaciones Populares de Pastaza. El primero fue con la Asociación de Productores de Papa China de Pastaza. Bueno, nuestra asociación consta con 120 personas. De hecho el proyecto reza para fortalecer la fábrica, fortalecer a todos los agricultores, en este caso dando abono para que tienen la papa china. Hay dinero para señores técnicos. Esta asociación recibirá 190 mil dólares que cubre varios rubros con el fin de fortalecer la producción e industrialización de la papa china en pastaza. El segundo proyecto está enfocado en el plano turístico y será desarrollado por la Red de Centros Turísticos y Comunitarios del Cantón Arajuno. Cuando los gobiernos seccionales y las autoridades electas por los pueblos escuchan el clamor de su gente y apoyan a estas iniciativas, creemos que están cumpliendo con su mandato. Es así que la Red de Centros Turísticos y Comunitarios del Cantón Arajuno, desde hace cuatro años atrás, viene trabajando, primero por fortalecer una organización. En la parte final, el director del Instituto de Economía Popular y Solidaria mencionó que esta firma de convenios cumple con la misión y los objetivos trazados, que debidamente fueron planificados. Cumplir con un objetivo más de los que nos habíamos trazado dentro de la planificación que tiene el Instituto de Economía Popular y Solidaria para este año. Con todo la interés y la dirección de un proceso revolucionario que vivimos en este momento, llegamos al territorio con estas iniciativas que no, que vuelvo a repetir, que no son sueltas, que no están perdidas, que no son puntuales. Más bien, lo que buscamos es la intervención integral de los procesos organizativos, productivos y de comercialización. Compañeros, con estas palabras quiero nuevamente recalcar esta calurosa bienvenida a ustedes, que son nuestros actores de la economía popular y solidaria. Sonovisión es noticia.